La red de bibliotecas de San Roque que coordina la teniente de alcalde Mónica Córdoba organiza la presentación de este libro que originariamente se publicó en 2015 en inglés con el título House of the Moon. Con una amplia trayectoria literaria con tres novelas ya en su haber e innumerables premios, Ángeles Choza se vio sorprendida el verano de 2014 con la oferta de una editorial estadounidense para publicar en idioma inglés su novela que aún estaba sin editar en español. En La Casa de la Luna se describe la historia de una chica irlandesa y sus vivencias a lo largo de varios países, entre ellos la India hasta instalarse en la Sierra de Málaga en una casa donde puede ver salir la luna cada noche. La historia comienza en Irlanda y termina en San Roque.